Es así, nosotros hemos tenido la suerte de hacer muchísimos puntos, de estar en una situación privilegiada y todo lo que no sea mantener esa distancia, todo lo que no sea, un empate en Vallecas estando bien no va a valer para nada y un empate en Tenerife estando mal tampoco va a valer, si no ganamos el próximo domingo. Sí, eso es quizás la injusticia que nos hemos ganado nosotros. Luego va a ser un equipo muy difícil, más allá de las cosas que tenga, que tiene cosas importantes. Va a ser un equipo muy difícil, solo ha perdido un partido fuera de casa, uno, que es el único en el que recibió más de un gol, los demás los ha empatado o incluso ganó el otro día en Albacete y es un equipo que por su forma de jugar a nosotros no nos viene nada bien. Es un equipo que puede jugar con cuatro o con cinco atrás, dependiendo del equipo o de cuando lo decida su entrenador y muy cerradito, muy bien y eso no le condiciona para poder ganar el partido. Porque hay equipos que se cierran atrás y dicen, bueno, pues como mucho te saca un empate, no. Él se cierra atrás y te puede ganar el partido. Muy buen balón parado, muy muy buen balón parado y para mí, para mi gusto, muy muy buen delantero que es Manu Barrero. Y llevarlo a donde nosotros queremos, lo que acabo de decir, de que la única posibilidad que hay, si es posible que sea que lo ganemos nosotros. Eso es mantener la pelota lejos de nuestra portería, intentar hacerlo con cierto criterio para que ellos tengan que defender, pero que no... Un equipo tan cerrado no te puede hacer muchos contraataques, muchos peligros, porque entonces lo estás haciendo mal. Los equipos se pueden cerrar, pero les tiene que costar llegar a tu portería. Históricamente, en la etapa mía, sabemos que esos equipos que se cierran, que no hay mucho espacio entre líneas, que les da... Si pueden, defienden adelante, pero si no pueden, pues no pasa nada por defender atrás, que nosotros también lo hacemos muchas veces. A nosotros nos cuesta, sobre todo también cuando nos faltan tipos de jugadores como Perea, como Jurado, como esos, que en un momento dado se la das a ellos, se la llevas a ellos, y ellos son capaces de quitarse dos jugadores de delante y crear cierta inestabilidad. Nosotros somos más de velocidad, de profundidad, y cuando no hay espacio eso nos cuesta más. Yo espero que sea puntual, o espero que sea el momento que estamos un poquito abajo, para luego, en una semana de días, volver a coger para adelante. Pero sí que notamos a jugadores, sobre todo los que vienen jugando habitualmente, que les tenemos que dar más descanso.